Volvemos en vivo a Ramos Mejía, donde un arroyo se impuso en una casa de asfalto. Alejandro, te escuchamos otra vez. Así es, Roberto, en este momento el celeste domina el cielo de Ramos Mejía. No hay una sola nube y el sol se impone y hace que el saco empiece a molestar. Pero a las dos y media de la madrugada, Victoria, el panorama era muy diferente cuando te llamó tu mamá por teléfono. Sí, sí, dos y media de la mañana. Bueno, me llaman que empezaba a haber como un ruido, digamos, en toda la casa. Acá en Palacio 662. Y bueno, nos encontramos cuando... Yo siempre estaciono el auto ahí donde está la calle ahora. Y donde estaciono ahí, justo no sé por qué estaciono allá donde está el sierra allá atrás. Y bueno, subo ahí en el primer piso y bueno, donde se escucha ahí el resquebrajamiento y bueno, la explosión. Y bueno, no quedó absolutamente nada, no quedó la calle, no quedó nada. Evidentemente venía trabajando el acueducto, tendría alguna filtración, vendría trabajando, pero normalmente debe soportar el peso de muchísima agua cuando llueve. Esto se transforma en un río. Sí, mirá, esto es algo que está más o menos un metro y medio de agua siempre. Sí, más o menos son 10 cuadras. Y bueno, esto de estado de esta agua llega de Morón y Aedo, toda la parte de atrás de San Justo. Se recolecta toda en esta parte y va a lo que es Juan B. Justo. En Juan B. Justo agarra el arroyo Maldonado y se va a lo que es el río de la Plata. El reservorio podría llegar a ser una solución, hay que decirle a la gente que se está construyendo aquí a unas cuadras y que lo que busca es justamente poder atenuar el agua y poder desviarla en el momento donde, por ejemplo, no deje de llover. Sí, eso como todos los vecinos. Es un comentario que hacemos los vecinos y es la realidad que esperemos que el reservorio sirva. No nos olvidemos que te estoy hablando de 10 cuadras por un metro y medio de agua, habría que ver si alcanza el reservorio, pero bueno, esperemos que sí. Bueno, ojalá así sea la imagen, lo dice todo. Gracias, Alejandro. Hasta luego.